Bueno, hoy día el profesor dijo que esto entraba de todas maneras en el examen, así que vas a tener que estudiar. ¿Verónica? Estoy hablando. Oye, ¿tú has venido a estudiar? A ver a la escena de enfrente, ¿ah? Grace, he hecho muy, 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 muy mal en venir. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor te dejo estudiar porque, mira, estás tan concentrada y yo lo único que estoy haciendo es quitarte tu tiempo. Mejor estudio sola, ¿ya? Gracias por la intención. Amiguel es lo máximo. ¡Chao! ¡Peter! ¡La puerta! ¿Pero dónde se habrá metido Peter? Demasiadas consideraciones le dan en esta casa. Voy a tener que hablar con mi nona al respecto. ¿Yo? ¿Tendiendo que abrir la puerta de la casa? Hola. ¿Está Nico? ¿Perdón? ¿A quién buscas? A Nico, pues, al churrito. Tú eres su hermana, ¿no? Un favorcito, pues, no sea malita. ¿Puedes decirle que lo estoy buscando? ¡Ah, no! Esto es demasiado. Que Nicolás salga a trampear es su vida. Pero que vengan sus amiguitas a buscarlo, ¡too much! Mira, chibola. Conmigo mejor no te achores, ¿de acuerdo? Si vamos a ser cuñaditas, te conviene que nos llevemos cool, ¿ok? Mejor lo voy a buscar yo. ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hola, Peter. ¿Ustedes se conocen? Creo que la señorita me confunde con otro. Peter, ¿sabe cómo te llamas? Peter es un hombre tan común en Lima. Peter, dile a Nicolás que baje y se lleve a su amiguita, por favor. Mira, niñita, a mí no me vas a hablar así, ¿de acuerdo? Por si acaso tengo nombre. Soy Verónica Miranda. ¿O qué? ¿Cómo la aguantas, ah? Voy por el joven Nicolás, señorita Fernanda. Sí, vamos. Ya, un momentito. Las visitas se esperan en el recibidor. La quiere lo que tienes, ella no te quiere. Corre, corre siempre sin mirar atrás, no pienses en ella, puedes resbalar. Dale tiempo al tiempo, déjala solita, ella siempre vuelve. Ya, un momento.